Aquí tenemos en la línea Omar Ortega Álvarez, diputado federal del Partido de la Revolución Democrática, presidente del PRD en el Estado de México. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Muy buenas tardes. Señor diputado, ya se viene este periodo extraordinario que va a arrancar a partir de ya, ¿no? Los temas, el más importante yo diría es la reforma fiscal. ¿Qué nos platicas? ¿Cómo va a arrancar este periodo extraordinario? ¿Y cuál es la agenda que trae el PRD? Bueno, digamos en el tema del periodo extraordinario lo cerramos nosotros el viernes pasado. Sí. Con logros importantes. Aprobó la ley de fiscalización y mención de cuentas. Aprobó la ley orgánica de mención pública federal. Aprobamos las minutas que vienen del Senado, particularmente la ley general del Sistema Nacional Anticorrupción, como en el caso también de la ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, donde nosotros vemos más detalles dedicados en el tema de la ley orgánica de la ley general de los derechos públicos, donde viene la famosa ley 3 de 3, que nosotros le ponemos que 2 que 3, dado que no obliga a ningún funcionario público a rendir públicamente sus declaraciones, tanto patrimonial como fiscal, y la de intereses. ¿Qué pasó aquí, Omar Ortega Álvarez? Originalmente se había logrado conseguir la firma de 643 mil personas, se hace esta propuesta de una ley de 3 que va a inhibir o que pretendía inhibir a los funcionarios públicos de que sigan actuando de manera opaca e enriqueciéndose indebidamente, y al final se la voltearon y ahora resulta que son los ciudadanos y los empresarios los que están obligados a presentar esta declaración y los funcionarios no. ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo la aberración? Es un absurdo jurídico porque resulta que se reconocen que los particulares son corruptos, pero los funcionarios no, o sea, no queremos obligar a ningún funcionario que presente públicamente sus declaraciones, pero sí obligamos a que las personas físicas y morales la presenten, pero no solo ellos, sino todos aquellos que reciben una remuneración de estas personas o le prestan un servicio. Imagínate nada más que hasta los meseros jornaleros. Bueno, el viene y viene, digo textualmente, el que recibe un peso del señor público, cualquier empleado tiene que presentar su 3 de 3. Y además todavía más grave, ¿no? Aquellas personas que están ligadas hasta en tercero grado con la persona física o moral, imagínate, la esposa de un empresario, pues también tiene que participar y sus hijos y sus colaterales. Bueno, eso particularmente era más bien para los funcionarios, ya no se pudo aplicar, pero lo que sí es delicado es que eso va a inhibir, por supuesto, la participación de la iniciativa privada. ¿Yo cómo voy a invertir mi dinero, o mi dinero aquí en una empresa del Estado, cuando tengo que presentar la declaración patrimonial fiscal y de intereses del barrendero, desde que me acomoda los coches, desde que se dedica a hacer un tema de contabilidad, el cual me lo obligado, el sujeto obligado es, por supuesto, debe ser el funcionario público. Entonces, es un tema delicado que nosotros, pues ya estamos, ya votamos en contra de la Cámara de Diputados. Estamos mandando un mensaje al Ejecutivo Federal para que vete esta iniciativa y la regrese a la Cámara de Origen de Senadores para que se corrija el enmiendo y obviamente se obligue a todos los funcionarios a presentar sus tres de manera pública. Y eliminemos el artículo 32, donde va a ser responsable, también sujeto responsable, todos los empleados de los patrones. Creo que es una aberración y una locura. Y por eso salió una 2 que 3 en vez de una ley 3 de 3. ¿De 3 de 3? Hola. Diputado Omar Ortega Álvarez, ya se viene esto del paquete fiscal, ingresos y egresos del gobierno federal y no percibimos que haya condiciones, por ejemplo, para la generación de empleos, dado la inseguridad y obviamente la impunidad y corrupción que están prevaleciendo en esta administración. ¿De qué tamaño va a estar este paquete fiscal que van a presentar? ¿Hacia dónde lo van a orientar ustedes como fracción, como PRD? ¿Y cuáles son los objetivos que debemos percibir los ciudadanos en cuanto a las propuestas? Bueno, no estamos comprometidos siempre con la inversión. Creo que tiene que ver un gasto social. Por supuesto que tiene que ser enfocado a esto, a mejores centros de educación, mejores centros de seguridad social, mejores empleos. Creo que eso tiene que estar enfocado en el presupuesto siempre a esos satisfactores que están buscando un estado de bienestar. Creo que sería un error que se fuera gasto corriente, máximo cuando el petróleo tiene un precio tan barato y no va a generar las economías que se estaban esperando. Y eso ha unado también de una manera u otra la poca inversión que pueda haber en el Estado mexicano si siguen estas políticas de poca transparencia, de opacidad, que no le garantiza a nadie sus inversiones. Sino que al contrario, creo que es el tema delicado. Nosotros seguiremos insistiendo siempre en una política de austeridad donde vaya menos al gasto corriente y más a la inversión, sobre todo del sector social. Creo que eso es muy importante. Generemos las condiciones para tener un estado de igualdad donde haya una distribución equitativa del recurso y se generen la inversión para que podamos tener un círculo virtuoso. Sin lugar a dudas, vuelvo a reiterar que nuestra situación como país se va deteriorando por tantas carencias que tenemos en corregir muchísimas cosas. Lo que es la ley orgánica de la Administración Pública Federal y la ley de fiscalización y rendición de cuentas, ¿se va a armonizar con el Código Penal? ¿Se va a buscar hacer algo como para que el Ejecutivo o los Ejecutivos a nivel federal y estatal respondan de una manera más transparente, más abierta? Sí, reconozcamos que ya al modificar la ley orgánica de la Administración Pública Federal lo que logramos es que hay un órgano de control interno más fuerte que va a vigilar y en su momento va a iniciar procedimientos en contra de manera administrativa, en su caso, poner a consideración el tema penal. Creo que esa parte está bien trabajada, está dando elementos a la Función Pública para que tenga mayor control. Creo que el subir las penas en el Código Penal también fortalece, el crear la modificación para la CDF que le dé mejores atribuciones para el tema de la fiscalización. Creo que eso va a fortalecer en su conjunto el Sistema Nacional de Anticorrupción. El problema que tenemos es, pues, ¿quiénes son los sujetos obligados? Por un lado, esa parte es la que a nosotros nos preocupa. Y segundo, que no le estamos dando la autonomía al fiscal general de la República, que no es un órgano autónomo, que estamos creando en este momento, digamos que el fiscal anticorrupción que proviene de la Procuraduría General de la República y no como un órgano autónomo. Es el tema delicado. Otro tema delicado sería que no le estamos quitando el fuero o la inmunidad constitucional a los funcionarios públicos. Ese es el detalle más complicado. ¿De qué sirve que podamos tratar de condenar a un servidor corrupto y le vamos a dar la impunidad porque no puede quitarle el desafuero? Lo vimos ahora con el caso de Lucero Sánchez. Estamos nosotros, en su caso, atendiendo la solicitud de la PGR sobre un delito que comete un servidor público, un diputado local, por un delito que no es grave, que no va a alcanzar, que alcanza fianza, que no hay violación inegal de la libertad. Y tenemos casos tan graves como del gobernador del estado de Veracruz. Y bueno... Donde no se actúa, ¿no? Diputado... Diputado, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales y secretario de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Integrante también de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Diputado, hago todas estas menciones porque voy a entrarle a un tema que te corresponde como secretario de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Se trabajó en la Cámara de Diputados, se aprobó la ley, se fue a Cámara de Senadores, se discutieron, se pelearon, se picaron los ojos y total, lograron sacar la ley más o menos plausible. Y esta supuestamente se tendría que promulgar por el Presidente de la República, esta Ley Sistema Nacional Anticorrupción, el día 22, o sea el día de mañana. Y hay un comunicado que nos llega donde nos dice que se suspende la promulgación de esta ley que se iba a hacer en Palacio Nacional hasta nuevo aviso. ¿Qué opinión te merece este tipo de actuaciones y situaciones? Una ley que debería ya entrar en vigor más que inmediatamente, la suspenden hasta de plazo indefinido, hasta nuevo aviso en la promulgación de la ley. Es decir, ustedes ya la pelearon, la votaron, la autorizaron, ya le hicieron ley, nada más que falta que se promulgue y el señor Presidente de la República lo manda hasta nuevo aviso. ¿Qué opinión te merece? Mira, debo reconocer que no sé a cuál te refieres en lo particular. Si es a la Ley General de Servicios Públicos, creo que es lo correcto para que se le reenvíe al Senado y corrija los errores del artículo 29 y 32 que estamos comentando. Que le quita la obligación de hacer público sus declaraciones a los públicos y obliga a los trabajadores o a los patrones a que todos los trabajadores presentes no suceden de tres. Pero se refiere al Sistema Nacional en su conjunto, que es la Ley General. Sí, es la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción. No, es un error, es un mensaje muy malo para la ciudadanía porque entonces pareciera que solamente es una tomadura de pelo. Pues sí, ¿no? Logramos a través de sendos, puntos de acuerdo, de discusiones, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, como en la permanente, que hubiera un periodo extraordinario que se escogiera el Sistema Nacional, que de hecho ya está rebasado, tenía que haberse publicado el 29 de mayo del mes pasado y se tuvo que poner a consideración hasta el mes de junio en esta semana, pues sería, por supuesto, un error garrafal del Ejecutivo. Y mandaría un mensaje claro de que no le interesa la transparencia que está a favor de la opacidad, de la impunidad y la corrupción. Creo que eso es el mensaje más claro que le haría al pueblo mexicano. Por supuesto, si es que estamos hablando del Sistema Nacional Anticorrupción, de su comunicación. Bueno, ya entrándole en esos temas de los mensajes, el día de ayer renuncia a la presidencia del Partido Revolucionario Institucional, Manlio Fabio Beltrones, y en un mensaje en Twitter, dice que le pidió al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que actuara en contra de los gobernadores corruptos. No se dio esta situación y, por punto honor, prefirió dejar el puesto. No así el Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué opinión te merece este cambio que se realiza? Yo sé que no es tu partido, pero en el ámbito político es de gran trascendencia y creo que es muy valiosa tu opinión. Bueno, la verdad es complicado opinar de otro partido cuando tenemos los problemas propios en casa. Pero yo te diría a la invitación que hace el Ejecutivo sería tomar la palabra del presidente y iniciar los procedimientos en contra de los gobernadores corruptos. Creo que eso es lo que más daña al país, porque pareciera que ser, en este caso, representante popular es sinónimo de unidad. No va a hacer nada en este país mexicano y eso llena de indignación, da poca certeza a los mexicanos y a sus estudiadores públicos y casan a todos con el mismo bracero. Estamos en el torbellino del huracán y pareciera que todos somos corruptos, que todos nos dedicamos a buscar la impunidad. y a la opacidad. Creo que es un tema delicado y, bueno, por lo menos hubo un poco de congruencia por parte del representante, en este caso del representante del PRI, al hacer su renuncia y, segundo, en solicitarle al presidente de la República. Creo que es una obligación que podamos todos tener certeza y claridad, sobre todo cuando tiene que ver con recursos públicos y con el mal actuar de los gobernantes. Porque entonces, imagínate, pareciera que vivimos en un estado de anarquía, donde un estado fallido, donde no podemos confiar en nadie y menos en nuestros representantes. Un tema tan delicado, imagínate nada más. Bueno, son los mensajes que se mandaron, te voy a decir, el día de ayer. Por un lado, el presidente de la República, bueno, no hizo eco de lo que le pidió el presidente de su partido. Y por el otro, el día 22, que es mañana, no se va a promulgar de esta ley de Sistema Nacional Anticorrupción. Y el tercer punto, la ley 3 de 3, salió rasurada y ahora, como tú dices, ni es 2, ni es 3, ¿no? Es 2 que 3. 2 que 3, nada más. Diputado, Omar Ortega Álvarez, yo te aprecio muchísimo la información que nos has dado y sobre todo tus comentarios. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo como para ahondar en los temas y en la agenda que tienen ustedes como partido. Yo encantado, cuando así tú lo señales, yo voy a estar pendiente a tu convocatoria, por supuesto. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Es el diputado Omar Ortega Álvarez, diputado federal del Partido de la Revolución Democrática, secretario de la Comisión de Jurisdicción allá en la Cámara de Diputados Federal. Tenemos otros temas relevantes, sin lugar a dudas, pero mientras tanto nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Sus mascotas...